Bueno, siguiendo con lo que es nuestra política provincial y nacional que es apuntalar la cultura del trabajo y sobre todo brindar cobertura a emprendedores independientes. En este caso son personas que uno conoce de capital que más de una vez llegan a quienes representamos al pueblo para que les gestionemos cosas. Y esta ha sido la respuesta que hemos podido dar con el auxilio de provincia y de nación mancomunado. En primer caso, a un emprendedor de la zona norte de la ciudad en Vargas de un comercio gastronómico y de productos cárnicos hemos conseguido el exhibidor. Él va a ir devolviendo mes a mes el valor de ese exhibidor para que de esa forma se beneficie en otro. Lo mismo pasa con una familia de la zona oeste, San Vicente que están haciendo un emprendimiento familiar de empanadas, milanesas, lomitos. Le hemos conseguido el fritador y el horno pisero para esa actividad, también mediante la operatoria del microcrédito. Y después son los productores de la zona de Juan Caro, departamento capital, que hace pocos meses, este mes último, hemos conseguido, también por gestión mía y el apoyo del gobierno de la provincia, 750 plantinas de nogales para distintos productores y le estamos consiguiendo de a poco la sistematización del riego a través de mangueras que nos gestiona el Instituto Provincial del Agua. Y eso es la otra entrega. ¡Gracias!